¡Gol! 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 ¡Sigue Fernández! ¡Buen pase algo largo para elías! ¡Cortaba Panchito hacia el medio! ¡No! ¡Y está el pelotazo! ¡No! Durísimo para Newbels, inesperado. Una falla en el fondo, un pase hacia el centro de Panchito González. No apoya a ninguno de los compañeros. La pelota queda larga para Nico Castro. Tampoco en el auxilio ninguno de los medios. Y Gattoni define como si fuera un engancho o un 9 de todas las... El centro de Fernández Mercado llegando. Gattoni, gol. ¡Gol! Con qué coraje, señor Inso. No se anulanó por el gol de central. La zurda. Antes había sido para Vareiro. En aquel cabezazo del primer tiempo. Ahora es para Gattoni que le da como viene. Que era la... Lorenzo con Hernández y ahora Luján. Y el centro de Luján pasado. Bomber Garbala bajó. Vareiro. Tapó mesa, Gattoni. ¡Gol! 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 Gattoni, 1-0. Todos muy bien. Bomber Garbarairo. Gattoni hace un gol de 9. Hace un gol con olfato de goleador. Habrá que revisar la posición de Vareiro allí. Al lado de Butoni. Barrios. Ahí la tiene el perrito. O el primer ganador de la Copa. Pegale. Claro que sí. Pegale, Gattoni. ¡Arco! ¡Gol! Conte de Vareiro a cero. Golazo de Gattoni. Extraordinario. Un gol soñado. En el debut de un torneo internacional. Gattoni que está por irse al Sevilla. Pero se juega la vida en cada partido. Pone la pierna. Y también hace el gol. ¿Qué hacía Gattoni en el medio? Casi en posición de 5. La fue a buscar. La vio. Levantó la cabeza. Dijo. Le pego.